hola amigas y amigas bienvenidos yo soy blue estamos en un saludo de colosos terminamos de derrotar al coloso número 12 y sale esta escena varias varias personas llegan a caballo y están dirigiéndose hacia el lugar donde nos encontramos nosotros y bueno está curioso la historia para ya está ya vamos a en el en la recta final y vamos a ver qué qué ocurre son enmascarados y que dice solo un poco más yo supongo que se refiere ahí está el vórtice que está encima del edificio donde estamos nosotros que es donde están las estatuas y sólo un poco más supongo que se refiere a que sólo quedan cuatro cuatro colosos a vencer mi teoría es que estamos haciendo el trabajo sucio a alguien alguna deidad o algo y cuando eliminemos a los elementales pues se va a poder abrir un portal o algo así para que entre algo que no está bien bueno esta es la la estatua del coloso número 12 era el del lago ha estado ha estado interesante y ahora vamos a por el número 13 a ver cuál es la explicación que nos dan ya no la vieron en el capítulo anterior creo que va a ser una serpiente alada creo recordar este no a ver si me acuerdo bien cómo era más o menos pero a ver a ver tu siguiente enemigo es las vastas tierras desérticas un camino gigante recorre el cielo a esta un camino gigante es una serpiente gigante es algo así como la serpiente está de dragon ball de bola de dragón la que goku o goku querían decirle recorría cuando estaba en el cielo si se acuerdan que era un dragón pero bueno aquí vamos a poner es que es una serpiente bien vamos a por el número 13 a ver vamos a ver qué tal se nos da este últimamente están incrementando la dificultad de los es lógico porque el el juego pues ya ya va en la recta final a ver hacia dónde vamos a ver ok 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 en esta ocasión no tenemos que cruzar va a estar para allá ok va a estar en la parte sur aquí va a estar en esta parte sur por lo que veo interesante vamos a ver va a estar interesante porque la mayoría de los últimos colosos hemos tenido que atravesar el al otro lado ese acantilado no a ver dónde pudiera ser vamos a ver vamos a ver si mejor por acá sí justo perfecto vamos pues mira qué bonito los rayitos del sol ahí qué bonitos a ver aquí hay camino cortado espérense 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 vamos vamos a rodearla supongo que es por ahí el caminito que hay que agarrar ¿no? ¡Ey, ey! se me fue les digo siempre el control de agro es muy errático qué bonito qué bonitas maripositas a ver tranquilo tranquilo ok vamos a volver otra vez por el aquí ya estuvimos así que vamos a seguir el sendero y luego supongo que vamos a ir hacia el sur aquí está chocándose un poco agro con con las piedras ahí está el sonido del bosque se ve muy muy cool se escucha más bien muy cool vamos a salir ya del bosque vamos a salir nosotros por acá como muy selvático ¿no? esto otra vez de acción ya muy bien ok uff casi me caigo a ver se ve bien se ve muy bien venga está por por allá venga una serpiente alada capaz de que sea aquí todo este terreno bueno todo este lago que está aquí a mi derecha abajo puede ser que sea para donde vamos a espérate 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 a ver eh sí por acá pero por dónde a ver no podemos a ver se puede por acá no yo creería que por acá si se puede uno bajar si no a ver uff me acabo de dar un buen golpazo si va a ser aquí va a ser aquí este aquí va a estar la serpiente al lado van a ver bueno no tengo sol así que no voy a poder últimamente estamos usando mucho el el agua ¿no? ¿será este el camino? no creo esto es como un pantano a ver a ver a ver este árbol es sospechoso son de los que son de los terrenos de los que te sueles acercar y de repente sale la introducción ¿no? la presentación del coloso a ver no va a estar ahí a lo mejor en esa a ver es que como no hay sol eeeh está ahí a ver a ver está ok está pasando esta esperen esperen pero ahí se ven como escaleritas si no creo a ver está ahí pero no puedo llegar ahí espérense tengo que rodear esto ahí también hay una especie de bajada va a estar ahí ok ¿podremos llegar a esta parte de aquí de la izquierda por aquí o no? no a ver ¿se puede subir por aquí? a ver ¿hice mal en tirarme? ¿hice mal en tirarme? es que está ahí a ver agro creo que hice mal en tirarme pero es que no había más a ver yo no no vi un era como el final del camino ¿no? a ver a ver aquí esto está extraño eh aquí hay una cueva a ver pero a ver aquí hay sol está ahí perfecto estamos mirando hacia allá está aquí arriba a ver a ver ¿se puede llegar por aquí? sí es aquí sí es aquí perfecto es que la verdad como que te andaba te andabas medio perdiendo ¿no? ah perfecto sí porque la explicación eran unas dunas en el desierto eh cuidado agro unas dunas y una serpiente de arena esta esta serpiente este coloso es espectacular es muy grande y es una serpiente alada van a la presentación a ver voy a poner aquí en este mirador porque seguramente es ahí donde salta la 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 animación de de la presentación de este coloso es que la magnificencia de este juego artísticamente es bestial qué bonito y este remake es espectacular hay muchos remakes como The Last of Us y demás que hay mucha gente que no eran imprescindibles para yo siento mucho que decir que este sí era imprescindible el cómo han mejorado el juego es increíble pues no no saltó la animación va a ser aquí a ver dónde está ahí en esas ok cuando vayamos ahí justo a ver vamos a ver un poquito en el mapa dónde estamos ok perfecto sí sí es ahí justito estamos bien ahí muy bien muy bien vamos miren ahí los remolinos miren qué bonito es que son unos detallazos que tiene este juego cuando llegamos ahí seguramente es cuando va a saltar el ahí va a saltar la animación a ver qué tal se nos da este coloso últimamente están siendo más difíciles nos queda el 14 15 a ver no espera este es el 13 sería el 13 el 14 15 16 nos quedan 4 contando este ahí está a ver vamos a entrar por la puertecita a ver dónde a ver ahí está sabía que iba a saltar uff a ver me pongo de nervios wow qué épico bien tenemos bastante pelo en la parte de arriba tendremos que subir a esas plataformas para poder subir a el lomo como de uff a ver a ver a ver a ver a ver dónde está cómo subimos a ver dónde hay algo para subir a ver a lo mejor estos estos montículos podrían ofrecernos alguna parte alta para poder saltar hacia hacia él ¿no? yo creo que es eso a ver ¿me deja subir? ¿cómo que no me deja subir? no me está dejando subir ¿cómo crees? a ver no me deja engancharme ahí no tampoco no voy a decir que no me deja a ver sería lo más obvio ¿no? a ver no creo que de acá le pueda dar pues yo hubiera pensado de veras que era lo más obvio pero a ver pero no veo salientes aquí pues fíjense acá ¿no? ok a ver vamos a vamos a caminar con Agro esa montaña igual y sí ¿ya vieron? sí es ahí va a ser ahí va a ser ahí porque está muy alta ¿no? bueno vamos ahí seguramente es ahí ah mira ahí hay una S ¿ya vieron? hay una S en la piedra ay perdón estornudé estornudé a ver estoy viendo si hubiera alguna forma de subir lo más lógico lo más lógico es que sea ahí donde pone esa S ¿no? a ver a ver a ver a ver hay una pintada aquí pero aquí no se puede subir uno a ver está por aquí cerquita aquí aquí sí le podemos dar la barrigota ahí sí le vi ah espérense espérense le estoy disparando a la barriga a esas cosas que tiene ahí y le hice daño igual a lo mejor hay que hacer hay que hacer eso para que baje estoy tratándome de encaramarme aquí pero no no me deja a ver no no ha venido nada por acá vamos a intentar dispararle a las cosas estas blancas que tiene a ver si así sí parece que sí sí miren es eso ok hay que desinflarselas están muy lejos ok es eso ok y después ya que supongo que desde una altura un poquito más normal a ver si no se le vuelven a inflar ajá a lo mejor un poquito ya desde aquí alto un poquito alto pues ya podremos saltar ¿no? a ver no llegamos de aquí no ahí está bien bien ya no puede ya no tiene tanta altura va bajando perfecto ahí está venga 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 ¿dónde se puede? ¿dónde se puede? a ver ya bajó lo suficiente como para que ahora ya podamos a ver sí pero ¿dónde está? a ver a ver seguramente voy a poder por las a ver vamos a ir vamos a ir al contrario a ver yo supongo que las se le van a volver a inflar esas cosas a ver oye ¿qué hizo? ¿me engañó? ¿me troleó? sí me troleó se fue para allá ah canija vamos agro ahora utilizar a agro agro vamos vamos podemos subir por las patas a lo mejor sería lo más obvio ¿no? mira hay un arco ahí como un stargate ¿ya vieron? aquí también hay una altura a ver bien exacto espera sí, espera a ver estoy manteniéndome ahí ahí, ahí, ahí córrele, córrele, córrele ahí está ¿dónde está el glifo? hey sujetate ¿dónde está el glifo? ¿dónde está? está atrás venga aquí está uno dos va a haber otro glifo seguramente ya, ahí está ya está wow qué épico nunca suelte en el R2 porque si no te caes bien ¿ahora dónde está el otro? va a estar aquí delante ¿dónde está? oh, 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 oh qué velocidad ¡ah! cabrón se metió esta no me la esperaba esa sí no me la esperaba y a esa sí no me la esperaba muchachos está ahí debajo de la tierra ¿por dónde va a salir? ajá, miren no es como una S ya vieron a un 5 ah, otra vez ok vamos pues ahora volvió otra vez a salir con las con la panza otra vez inflada venga ya que sabemos lo que hay que hacer creo que ahí está vamos cuidado, cuidado la piedra a ver agro un poco medio torpe nuestro agro pero lo queremos mucho a ver ahí está ahora vamos a la parte delantera y ahora hay que localizar el otro glifo vamos a ver ¿qué horror de raquilla le podemos dar? sí sí otra vez sí otra vez ya va a caer vamos perfecto vamos otra vez a las patas vamos a ver ¿dónde está el otro glifo ahora? ¡guau! espera, espera vamos vamos a saltar ahí a ver si se puede vamos a cruzarnos acá ¡ah, canijo no pude voy a que sea el más preciso vamos 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 a ver si hay vamos no corres mucho agro ¡ah, chaval! bien rápido ahí está ¡ah, qué cabrón! ¿ya vieron? sí estaba agarrado sí estaba agarrado a ver ahí, ahí, ahí ahí, ahí ahí está agarradito qué bonita textura tiene la ¿no? así de piedra de como de corteza de árbol de piedra a ver cuando se ponga un poco más horizontal el ala ya podré soltar ahí está para poder caminar no sueltes ahí rápido ¡uf! no, con cuidado con cuidado no sueltes no sueltes no sueltes ahí ahí ¿dónde está el otro glifo? ¿dónde está? va a estar más en la parte de atrás a lo mejor va a estar ahí yo creo en la parte de atrás ¿no? a ver ¿dónde está? con la panza a lo mejor a ver con cuidado a ver ¿dónde está? es que me lo pone como si estuviera en la parte de atrás a ver se ve espectacular esto ¿en la parte de atrás puede estar? o sea ¿en la panza? se va a meter en la arena si no localice el otro el otro glifo ok 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 No, no, no. No, no, no. No he dado ni uno. A ver, más cerca. Vamos a desinflarle otra vez. Las bolsitas. Creo que ya... Estoy viendo desde acá que creo que ya sé dónde está el otro... Sí, yo creo que ya sé dónde está. Tiene como dos montículos, vamos a decir. Venga. No me manches. Espera, ¿por qué? A ver. A ver. Yo no sé qué onda ahora, pero se me está complicando. Pero vamos a ver. A ver, no es tan difícil. Vamos a acercarnos. Y nos vamos a posicionar tranquilitos. A ver, por acá. ¿Qué es eso? Ahora vamos a ir al de atrás, al de adelante. Tranquilitos. Está emocionante, eh. Me gusta, me gusta. Vamos a ir al de atrás. Vamos a ir al de atrás. ¿De dónde está el agro? Che agro. Oye, ¿en serio agro? Me está ya empezando a caer gordo, ¿eh? ¿Se perdió o qué onda? ¿Qué pasó? ¿Se murió o qué onda? Oye, ¿en serio agro ya no está, eh? No es por nada, pero agro ya no está. A ver. Oye, ¿agro no está? ¿Agro? Tengo que estar bastante cerca. Tengo la flecha como que se pierde. No, de plano agro ya no está. No, pues es que sin agro, ahora mismo, pues estar dando vueltas aquí como... No. Mira, y le vuelve a crecer la panza. Bueno, vamos a ponernos aquí en la... En esa torrecita. Bueno, en esa torrecita, en ese montículo. Porque creo que... Vamos a tardar. No, pues nada agro. Pues me empieza a... Perdón, me empieza a preocupar agro, ¿eh? Y no lo digo en broma. Se ha quedado por ahí en un... Se ha quedado como bug en algún sitio atorado. O de plano ha desaparecido. No sé. No sé. Gracias. A ver, ya. Bueno, vamos a ver si ahora ya puedo... Pero lo que pasa es que ahora, sin agro... Puta, Mauser. Pues va a ser bastante difícil a ver cómo puedo encaramarme a este coloso sin agro. A ver, voy a intentar llegar como si fuera... Ajá, llegar a su encuentro. Pero mira, es que luego gira el canijo ahí. A ver. Intentar llegar. No, a agro le pasó algo. Seguramente algún bug del juego o algo lo ha... A ver si puedo. Vamos a ver si me puedo tirar tres horas. Tengo que llegar hacia él, enfrente. Miren, tiene ahí como dos aperturas. No sé si las ven. Miren, aquí una, donde está encima de mi cabeza. Y esta es otra. Ahí. Uno de... Ahí es donde están los glifos, seguramente. Porque uno... Lo... Lo eliminé ahí. No, espérate, 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 espérate. Es que justo cuando voy acercándome... Acercándome, perdón. Ahí hace un giro. Entonces ya no puedo agarrar la parte... Donde conecta con la tierra. ¿Ven? Si fuera derecho... Te agarras. Pero es que justo ahí hace un giro... Y de repente me la... Me la cambia. Miren, miren. ¿Ya ven? A ver si ahora... Agro está desaparecido. Aquí. Me está intentando encontrar... O sea, llegar al encuentro. Pero es que es muy rápido. Que no me haga el giro. Que no me haga el giro. No me gires. No me gires, cabrón. No me gires. Ahí está, ¿vieron? Y me gira. No, es que esto va a ser imposible. No inventen. O sea... Puto agro. Puto agro. Y ahora que llegue... Me hacen otro giro otra vez. Como si lo viera. ¿Vieron? ¡Ay, qué, 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 qué poca madre! ¡Joder! Es que justo, justo cuando... Parece que está buscando justo el momento en el que yo estoy girando para girar él. Sí, ya, venga A ver Y ahora otra vez le van a volver a salir Las bolsas Seguro Pues nada Vamos a ver Vamos, vamos, vamos A ver, ahí se va a mover, exacto Y ahora va a volver a hacer otra vez el giro Vamos a ver Venga, a ver si ahora sí se puede hacer antes de que gire Venga Estoy agarrado así de... Agarrado de... Vamos Vamos ¡Gracias! 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 Bueno... ¡Gracias! 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 A ver... ¡Gracias! 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 Un tercero más... No está... Vamos, vamos, vamos Antes de que se... Vamos ¡Ay, se cierra! Hijo de su madre ¿Ya lo vieron? Ahí está el otro Ok 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 Gracias. A ver... Bueno, venga, hagamos el lío. A ver, vamos a ir a esa zona de ahí, que es donde va dando la vuelta. Parece... Agro definitivamente se ha ido. Agro! A ver... Ya solo nos queda un glifo. Así que bueno, pues vamos a ver. A ver... Va a ir por acá a darse la vuelta. Bien. Venga. A ver... Ahí está. Genial. Vamos. Muy bien. Bien agarrado ahora. Venga, ahí está. Ahora solo nos queda ir a la parte de atrás del todo del todo. Son tres glifos. Ahí está. Con cuidado, con cuidado. R2, R2, R2. Es en la parte de atrás del todo. Venga. Es que como que esas corazas se levantan. Con cuidado, con cuidado. A ver, a que se termine la turbulencia. Termine la turbulencia y podemos pasar. A ver... Ah... Ahí está. Bien. Vamos. 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 Bien, vamos a ir a la parte de atrás. este es el primero, este que estamos pasando ahorita es el segundo nos queda un toque del tercero solo, esta misma zona pero de esa, a ver si la ven esa de ahí de fondo mira hay que tener el R2 bien preparado para cuando ahí está, por ejemplo ahorita pulsarlo dejarlo pulsado y que se agarre a los pelitos vamos ¿dónde está? ¿otra vez? pero no mames ¡ahí! 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 A ver, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Increíble Lo que me ha costado este coloso es increíble Lo que pasa es que te da un tiempo O sea, tienes cierto tiempo para poder hacer los tres glifos Y luego tienes que hacer todo el proceso de golpe O sea, de nuevo, otra vez Increíble Bueno, pues si ustedes han aguantado hasta aquí el vídeo Mis respetos Mis honores Les quiero un buen Uf Bueno, pues ahí Venga, vengan a por mí Bueno, pues ya solo nos quedan el 14, el 15 y el 16 Nos quedan tres Estamos súper a la recta final Y... Es un juego épico Está magnífico Pero sí, se están complicando, eh Sí, 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 sí Sí se complican Bueno, vamos a ver A ver qué nos sale Hace un vídeo medio largo Porque pues sí nos ha costado, eh Sí nos ha costado Pero bueno, lo conseguimos Ya saben ustedes que aquí ni trampa ni cartón Aquí, directo Lo que nos cueste O no nos cueste Ahí solo se los pongo Venga, vamos a romperlo Bueno, se va a romper Nosotros lo derrotamos No rompemos Bien A ver qué nos dice del 14 Un guardián liberado Una ciudad cerrada más allá del canal Ansía a la destrucción Ok, bueno Pues está bien Un gran capítulo Un coloso complicado Porque teníamos que hacerlo varias Teníamos que hacerlo en el principio Básicamente Eso es lo que más te complica Pero fuera de eso Magnífico Y... Y me gustó Me gustó Espero que... Espero que se den divertido Y no se hayan frustrado Tal y como yo lo hice En varios momentos del vídeo Bueno, amigas y amigas Como siempre les digo Es un placer y un honor Tenerse en esta su casa En este su canal Si les gusta Dele like Y suscríbanse Es gratis Y yo se lo estaría agradeciendo De corazón Nos vemos en el siguiente vídeo Saludos